Quiero tener 18 guilatas en el cuello y que sean solo para mí Y si no quieren verme con ellos, dispárenme, no Metamorfosis, lírica, cambia el color de mi energy Y si no quieren verme, párenme Sé que saben que vivimos no un stop No un stop, vivo cambiando de forma Sigo cambiando las normas Sumo un no stock para exportar No un stop, no un stop Sigo cambiando las normas Sigo cambiando las formas Con todo lo mío se enorda Ahora tenemos las cosas que quiero Faka las malas, sepa que las quiero Supe poner a la music primero Y ahora lo veo de lejos, yeah Pero el trabajo se nota Baby, ya estamos en otra Lo que diga no me importa Fuck a los que me dicen que no A los que dicen que no voy a seguir A los que piensan que no va a llegar Pero sé que lo voy a conseguir Wow Estamos en la capi Siempre de party Sabes no, pero no stop Sigo volando el humo de las maris Wow Tomo un respiro en la capital Y me imagino rompiendo en tarima Sé que me imaginas Explotando Brody, esto se trata de InnoBody Trae nueva honey Que suene en Cali y en USA Quiero tener 18 quilates en el cuello Y que sean solo para mí Y si no quieren verme con ellos disparanme No, yeah Mi etamorfosis lírica cambia el color de mi energy Y si no quieren verme, párenme Sé que saben que vivimos non-stop Non-stop Sigo cambiando las normas Sigo cambiando las formas Con todo lo mío se enorda Non-stop, non-stop Vivo cambiando de forma Sigo cambiando las normas Sumando más esto que se exporta